Por supuesto yo se la vendía, pero como me dijo que él no tenía dinero, yo me ofrecí de buena fe a prestarle los papeles y sacar a mi padre. Pero cuando ya personas del pueblo que lo conocen, los comentarios que yo estaba dando de buena fe, le comenté que tenía que hacer un documento, afirmar a él de que únicamente mis papeles se los prestaban para que se dara el crédito. Entonces él se molestó muchísimo, le dijo que no, que no, que no escondía esa teoría, que no hay comentarios de que se les respondió. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No se presta ni siquiera al diálogo, es una persona presente. Sí, sí, sí. No se presta ni siquiera al diálogo.